¿Qué? Nos sacan de la celda, nos sacan a la calle, nos sacan a la calle, nos hacen subir unos patrulleros nuevos y nos vuelven a meter por atrás de la comisaría. A la comisaría que era en el momento exacto, ¿no? Hacer un show completo. Ah, un patrullero nuevo con el momento exacto que los habían detenido. O sea, empecémente frenó, como decían, y el toque nos amarracó, nos detendieron. Y según eso nos meten un cuarto donde estaba toda la prensa, ¿no? Y ahí nos dijeron ustedes, nosotros somos inocentes. Estábamos, le digo, asustados. Nunca hemos estado en este problema. Nunca, nunca. Jamás. Ni siquiera nos imaginamos meternos en este problema. Porque la justicia muchas veces se ha sabido por televisión, periódico, que es injusta a veces. Entonces, ¿por qué buscar? Tenían una detención arbitraria y el otro tema es la discriminación. O sea, lo que ha hecho la policía ha dicho, como estos chicos son de San Juan del Urigancho, no pueden tener moto, no pueden tener iPod, no pueden tener celulares, pero es que eran las cosas que ustedes tenían. Primera cuestión, ¿les devolvieron sus cosas, no? Sí, sí. Ahí ya, felizmente, porque se las quitaron también. No vaya a ser que también los hayan robado ustedes, felizmente no. Muy bien. Y el padre, su padre, creo que está aquí también en la entrevista, se presentó con todas las facturas. Con todas las facturas. Al día siguiente, ¿por qué no lo soltaron de inmediato? Bueno, nosotros estábamos ahí, no percatábamos qué cosas ocurrían afuera. No sabíamos cuáles son los trámites a seguir. ¿Le pegaron a usted? Sí. En el momento, como le digo, que nos traían a la comisaría, todo era maltrato. ¿Qué les decían? O sea, más que hablar, nos golpeaban. Y llegó un momento que a mí me agarraron del pelo, yo me mantenía de rodilla. Siempre, todos se mantenieron con cara a la pared. Nunca dejaban de que ellos reconozcamos el rostro. Y llegó un momento que a mí me pusieron de rodilla al piso y siempre he estado ahí. Y siento pasos que se acercan hacia mí, me jalan del pelo, me levantan y me dicen, me dicen, nunca más regreses a Miraflores. Y me metió en mi cachetada. Dilo, me decían. Y yo por el dolor tenía que decir, nunca más. O sea, con tortura. Sí. Dilo de nuevo, nunca más volverán a Miraflores. Y de nuevo me metió en otra cachetada. Qué horror. Tengo aquí además una fotografía que lo derrotó Marzo Abogado dentro de su celda, con el labio roto. Parece que no los dejaban salir hasta que no le cicatrice un poco el labio. Y han pedido que esto, lo llevaron al médico legista, esperemos que dé una respuesta a esto. ¿A ustedes también los golpearon? Sí. ¿A ti también te golpearon? ¿Cuándo cumpliste 18 años? En febrero. O sea, ahorita. Sí, este año. Qué horror. ¿Y no había forma de hacerle llegar a sus familiares, digamos, a alguien, auxilio, que lo saquen de ahí? ¿No se les ocurrió? Sí, pero no teníamos medio de comunicación. No se habían quitado los celulares. ¿No los dejaron llamar a su familia? En el momento no. No. En ese instante no. ¿A cuándo los dejaron llamar a la familia? Cuando fuimos al médico legista. Al médico legista. Y ahí era, creo que era a las 3 de la mañana, donde nos dice, ¿no? Para llamar al celular. ¿Qué cosa le van a pedir a ustedes? El local ha dicho que no tiene que disculparse de nada. ¿Usted cree que no tiene que disculparse de nada? No, doctor. Yo creo que lo más caballero sería que se disculpe, porque él, haciendo acto de presidencia, yo creo que estaba avalando lo que el señor policía estaba diciendo. ¿Qué medidas están pidiendo ustedes legales contra esto? Porque a ustedes les han dado libertad. La fiscal ha dicho que se amplíe la investigación, no sabemos muy bien por qué, pero que se amplíe la investigación en la comisaría. Y me decía a su abogado que el señor coronel Luis Flores, que es el jefe de esta investigación, sigue trabajando en la comisaría. Han sacado de la comisaría al comisario, que no participó en la detención de ustedes, ni al jefe de la unidad de investigación, y no han sacado a este coronel, que sí es el que participa, y el que ha avalado que a ustedes les peguen. Y les digan todas las cosas, las barbaridades que les han dicho. ¿Qué acciones legales creen ustedes que pueden pedir? ¿Una indemnización por el daño? ¿Que se les pida disculpas? Bueno, que se eniquíe este trámite que no tiene ninguna razón de ser. ¿Para pedir algo? La verdad, nosotros, esto lo estamos dejando encargado ya a nuestro abogado, para que él tome las correcciones correspondientes. Porque nosotros no tenemos mucho conocimiento en esto. Primera vez que estamos... Este chico me decía que era la primera vez en su vida que iba a ir al Arcomar. Sí, primera vez. Yo creo que el Arcomar haría bien en invitarlos a ustedes tres. Sí. ¿No es cierto? A que pasen una tarde agradable en el Arcomar. Y que así se demuestre que ni la policía, ni el serenazgo, ni la institución... Bueno, en realidad no tenía nada que ver, porque ustedes, repito, nunca llegaron a entrar. Tienen algo que ver en esto y que aquí no hay ninguna discriminación. O sea, que sí la ha habido, por supuesto que la ha habido, pero que no la va a haber más. ¿Sería una buena idea? ¿Aceptarían una invitación así? Claro, por supuesto. Y de repente el alcalde los puede invitar también, ¿no es cierto? Bienvenido sea. Bienvenido sea. Muy bien, muchísimas gracias a los tres que sirve esto de ejemplo para todas las municipalidades. No se puede hacer perfiles para detener a la gente. Y menos perfiles racistas como los que se han hecho. O por el origen de las personas. Estos muchachos tienen todo el derecho de hacer ciclismo. Me han traído ahí sus premios para demostrarme que siempre han hecho ciclismo, que les gusta. Tienen todo el derecho a desplazarse en moto. Y el alcalde realmente puede disculparse. No deja de ser un alcalde eficaz o eficiente si es que se disculpa. Y a la Policía Nacional simplemente una reflexión. No se puede poner en conferencias de prensa a personas, ¿no es cierto? Sin ninguna investigación, como en este caso. Muchísimo cuidado. Se hace un daño terrible a la reputación y al buen nombre de un ser humano ponerlo en una conferencia de prensa. Salvo que esa persona sea convicta y confesa. Pero en este caso, y en muchos otros, no había nada de eso. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a una pausa y volvemos.